Hola, soy Churney, hoy estamos en Dredge, exploración de pesca, los kraftianos de aventura de marzo de 2023 y que vamos, disfrutan retitos ahora todos juntos, así que desde el tirón, voy a contar un poquito de que va, Dredge es una aventura de pesca para un solo jugador, tiene una siniestra, corriente subyacente, vende lo que pueda, mejora tu barca y ahonda en las profundidades para encontrar antiguos tesoros enterrados, así que lo probamos un rato y pipa, a ver, una aventura, y listo, Ibarito. A ver cómo está el asunto, este es Dredge. Busca pescador, está en español y no tengo necesidad de leer, perfecto. El tiene empanzado el barco, muy bien. Drenando las profundidades. Un farito, una playa, una ciudad costera, a ver. Nudo de la mañana de ciega, frío y húmedo, sitio no sé qué, tal. Vale, viene un hombre y se presenta, el arcarde. No ha sufrido daños irreparables, lleven tus cosas en nuestros barcos viejos. Misión añadida. Desatracar, avanzar y retroceder. A ver. Pero, ¿dónde tengo que ir? Para atracar con X. Ya está. Espera aquí. Ah, ¿no puedo bajar del barco? Pues ya está, tío. Pues nos hacemos a la mar, tío, ¿no? Rotar la cámara, comprueba las configuraciones. Acércate a una zona de pesca. Para empezar a pescar. ¿Y yo cuál es ese...? Zona de pesca, ¿esto es zona de pesca? Empezar a pescar. Caballa pintoja, poner, caballa pintoja, poner. Recoger. Vale, empezar a pescar. Vale, pues ya me he llevado dos peces. Si mueve el agua, aquí hay peces. Venga, va. Empezar a pescar. Vamos a comer el Death by Daylight, ¿sabes? Vale, me ando a un vaca al lado. Pero feo obtenido. Venga, va. Venga, va. Pescar. Venga, pues me llevo otro para acá al lado. Solo once cuando te mueves pesca o realiza no sé qué. A ver. Super fácil. Si. No tiene equipo adecuado para esta zona. L1. L1, ¿qué? Hasta lejos, iluminación. A ver. Nada, yo creo que vamos a volver al puerto a soltar los pecesitos, ¿no? Es que el Arcardi no me ha dicho cuántos peces tengo que pescar. La pescara ya está. Para atracar. A ver, el muelle está en el p... Hmm. Me va a hacer un préstamo del barco. Vende el pescado para ayudar al pueblo. Pescadero. Hay moscas. ¿Qué es lo que pasa anterior? ¿Cómo te llamas? Sabemos que entramos en detalles. Al fin y al cabo, pronto se alargará como hicieron los demás. Te lo vendo todo, tío. Poner, almacén, descartar, vender. Vender, cuadrado. Ahí está. Te vendo todos mis peces. Trabajo excelente, no sé cuánto. Coger objetos. Pieza de pizca. Carpintería de barco. Carpintería de barco. Carpintería de barco. Carpintera de barco. Puedo mejorar tu barco. Preparar todo por cero dólares. Está bien. R3. Ok, R3. Tendría que coger el objeto, ¿no? 75. Caña dañada. Pago de préstamo del barco. Almacén y barco. Barcarding. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cuánto quieres pagar? Deuda sardada de 10 dólares. ¿Qué puedo hacer por ti? Un juego de pesca. A ver, hacemos así, hacemos así. Y pimpa. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!